Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde Mundo Inglés América. El día de hoy vamos a estar hablando de las divisiones y sus partes. Lo de nosotros es el inglés, pero estamos queriendo apoyar a todos los padres de familia, a los niños y a toda la población, a toda la gente que pueda ver estos videos para que les pueda servir de mucha ayuda. La división es una operación matemática o aritmética que consiste en averiguar cuántas veces un número el divisor está contenido en otro número, el dividendo, en otras palabras, ¿cuántas veces un número entra en un número más grande? En este ejemplo tenemos una bola más chiquita, ¿cuántas veces entraría esta bola más chiquita en esta bola más grande? ¿Ok? Que vendría siendo la bola más grande el dividendo y el divisor el más chiquito. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver. El símbolo usado para la división es el ovelo. ¿Cuál es el ovelo? Este símbolo que tenemos acá. Tiene varios nombres. A veces los niños o los adultos decimos 43 entre 10 o 43 sobre 10. ¿Ok? El resultado de una división recibe el nombre de cociente. ¿Se acuerdan que habíamos visto una bola más grande? Aquí está el dividendo. La bola más chiquita es el divisor. Y el resultado se le llama cociente. Cuando nos sobra algo en una calculadora, si nos llegase a sobrar algo y dividiéramos 41 entre 3 y tendríamos un residuo, en la calculadora ese residuo no vendría tal cual como el número que nos daría en una operación completa, escrita. Nos vendría un punto decimal y números. Pero aquí en una operación así sí sacaríamos que tenemos 41 de cociente, 3 de divisor, 123 dividendo y 0 de residuo. De manera general, puede decirse que la división es la operación inversa de la multiplicación. De manera general, o sea, una división, podríamos decir que 123 entre 3 sería la operación inversa, sería 41 por 3 nos daría 123. Si tendríamos un residuo, esa multiplicación de 41 por 3 no nos daría exacto los 123 porque nos había quedado un residuo. Tendríamos que sacar el punto decimal y los números como que restarían. Ahora, debe distinguirse la división exacta para que un residuo nos dé 0, ¿ok? O sea, la división exacta con un subresiduo, 41 por 3 nos da 123. Si sacamos una calculadora, eso es lo que nos daría. 4 por 1, 3 y 4 por 3, 12, 123. Entonces, aquí tenemos una imagen donde tenemos, para que nos acordemos, recuerden el círculo más grande y el círculo más pequeño. El círculo más pequeño, o aquí en este caso un hexágono, ¿cuántas veces el hexágono más pequeño entra en el hexágono más grande? Ok, más de una si entra, ok, el 3, el dividendo 123 y el divisor. ¿Cuántas veces el divisor entra en el número más grande, el dividendo? Y nuestro resultado, el cociente, aquí viene siendo 41, ok, y nuestro residuo, el 0. Ok, vamos a continuar con unos ejercicios, ahorita regresamos y vamos a poner unos ejercicios para que podamos practicar de que qué pasaría que en algunos ejemplos no tengamos el divisor o el dividendo, o no tendríamos el cociente y o el residuo. Que tal, regresamos, entonces, vamos a ver lo que son algunos ejercicios, y como repaso, aquí tenemos lo que viene siendo los divisores, que es lo que está en celeste, los dividendos que están en verde, fosforescente, cociente, en amarillo fosforescente, y en rojo los residuos. Vamos a ver unos ejercicios, les voy a explicar lo que habíamos dicho de que era una división, que la división podría ser lo que viene siendo una operación inversa de una multiplicación. 15 sobre 3, sabemos que es 5, en una calculadora, si tenemos una calculadora, y tenemos 15 sobre 3, nos da un resultado de 5. No hay un punto, ¿qué pasaría si teníamos 17 entre 3? Pues nos daría 5.66666, ya no sería 0, ¿verdad? Ahora, en la otra, que habíamos dicho la operación inversa, si tenemos 3 por 5, 15, es lo mismo que hubiera dicho 5 por 3, 15. 15 entre 3 nos da 5, o 15 entre 5 nos da 3, ¿ok? En esta es una situación diferente, que tenemos 73 entre 10. 73 entre 10 nos da 7.3. No porque aquí exista un 3, quiere decir que este 3 salió de acá. Ahorita les explico cómo sale. El residuo, teniendo un decimal en una calculadora, sacamos que es el 7, es el número entero, sería el cociente, y el punto 3. 7, vamos a poner aquí donde dice, ¿qué pasaría si nos falta alguno de estos? 73 entre 10. Aquí el resultado es 7, y acá el 3, bueno, ¿cómo lo sacamos? Sacamos, separamos el 7.3, el del 7 con el 3. Entonces ahora el punto 3 lo vamos a multiplicar por el divisor, y eso nos daría que tu residuo es 3. Si haciéramos toda la división, tenemos 7 por 10, 70, 73 menos 10, 73 menos 70, perdón, nos da 3. Como el 10 es un número mayor al 3, no lo podemos dividir. Tendríamos que sacar un punto. Entonces, si sacamos un punto, bajamos un 0. Entonces, ahora ya, ¿qué número con el punto? Ok, nos da 30. 3, 3 por 10, 30. Entonces, ya nuestro resultado ya sería 0. Entonces, por eso, es de que en la calculadora nos marca 7.3 el resultado, y teniendo un residuo ya de 0, por eso ya se tuvo la división, porque llegó a 0, ya no hubo más decimales. Ok, este, vamos a hacer unos ejercicios, y primero vamos a ver si les quedó alguna duda. Mientras esto, vamos a ponerlo en 0, y este en 7 como quedó. Entonces, sabemos que aquí el residuo es 3. Este, chicos, ¿tienen alguna duda? Sí, yo. ¿Y cómo puedo obtener el dividendo si solo cuento con el divisor y el cociente y residuo? Ok, ¿cómo obtenemos el dividendo si solamente tenemos divisor, cociente y residuo? Vamos a hacer un ejercicio donde tengamos solo esa información. Vamos a poner dividendo 85, cociente 29, y residuo 35. Ok, vamos a agarrar uno de estos para hacer la operación. Quitamos toda la información, y vamos a poner 85 en divisor. ¿Cuánto ponemos en el cociente? 29. Ok, y ¿cuánto tenemos en el residuo? 25. Ok, nos falta esto. ¿Cómo lo podríamos obtener? De acuerdo a lo que vimos en la clase, es de que una división es una operación inversa de una multiplicación. Entonces, multipliquemos 85 por 29. Vamos a agarrar la calculadora. Ahora, 85 por 29 nos da 2465. Ahora, 2465 hay que sumarle el residuo. Para obtener el dividendo, ok, vamos a poner, para obtener el dividendo, hay que multiplicar el cociente con el divisor y sumar el residuo al resultado. Ok, entonces, para obtener, a ver niños, uno de ustedes lo puede leer. Para obtener el dividendo, hay que multiplicar el cociente con el divisor y sumar el residuo al resultado. Ok, muy bien. Esto es para obtener, ¿qué color? El dividendo. Ok, entonces, ¿qué? Vamos a seguir las instrucciones. Vamos a multiplicar, ok, el divisor con el cociente, el cociente con el divisor. En este caso sería 29. 29 por 85. Lo que nos dé, lo vamos a sumar con 35. Y eso nos va a arrojar aquí nuestro dividendo. Entonces, vamos a agarrar la calculadora. Vamos a hacer los números más grandes para que los puedan notar mejor. A 24, el tamaño. Ok. Y vamos a mover esto aquí para que haya más espacio. Ok. Muy bien. 29 por 85 nos da 2,465. 2,465. Ahora, esto le vamos a sumar 35. ¿Cuánto nos daría? Sabemos que es 2,500, pero hay que sumarle más. 35, 2,500. Entonces, la respuesta es 2,500. Ahora, vamos a comprobarlo. Si tenemos 2,500 entre 85 nos da 29. Oye, pero tenemos estos puntos decimales. Bueno, esos puntos decimales, nada más vamos a agarrar, porque lo vamos a redondear. 0,4117. 0,4117. Vamos a agarrar. El 29 ya lo tenemos acá. ¿Cómo sabemos que sí es el 35? Bueno, vamos a agarrar 0,4117 por... ¿Cuánto es el divisor? Ahí nos da, hay que redondearlo. 34.9 es un 35. Aquí está. Entonces, así es como sacamos el dividendo. ¿Ya? ¿Sí le entendieron para cómo sacar el dividendo? Sí. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Y cómo sabrías cuál es el divisor si tengo nada más el dividendo, cociente y residuo? Ah, ok. Ahora, ¿cómo sabríamos cuál es el divisor si solamente tenemos dividendo, cociente y residuo? Bueno, vamos a sacar otro ejercicio. Vamos a poner otro. 1,573 vamos a poner para el dividendo, vamos a poner 43 de cociente y 25 de residuo. Entonces, ¿nos falta el divisor? Ok. Muy buena pregunta. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que se entienda. Ok. Y vamos a poner. Para obtener, obtener el divisor, hay, o sea, nos falta este, tenemos estos dos. Bueno, hagamos una división, pero ya no con el divisor. Recuerden que es una operación inversa. Entonces, es lo mismo aquí, por eso puse el ejemplo de 15 sobre 3 y 15 sobre 5. Entonces, ahora en vez de dividir el dividendo con el divisor, vamos a dividir el dividendo con el cociente. Ok. Hay que dividir el dividendo con el cociente. Ok. Ahora, muy sencillo. Ok. Entonces, tenemos dividendo 1573 entre, vamos a poner este símbolo, entre 43. Eso nos va a dar igual a, ahorita lo vamos a hacer con la calculadora. Lo pudiera hacer yo aquí con Excel, pero, pues, lo quiero hacer con la calculadora para que todos los demás lo veamos. Porque puedo poner una fórmula acá, pero eso lo vamos a ver más adelante para que todos podamos aprender. 1573 entre 43 nos da 36.5. Bueno, el punto 5 no me va a ser importante, más que nada el número entero, 36. Entonces, mi respuesta es 36. 36. Ahora, ¿cómo vamos a verificar que todo está bien? Hagamos la división. Aquí vamos a cambiar. 1573. 36. Sabemos por la calculadora que aquí es 43. Y sabemos por la calculadora, por el ejercicio que era 25, pero lo vamos a corroborar, lo vamos a comprobar. Primero en la calculadora. Nos arroja que tenemos 1573 entre 36 nos da 43. Ahora, ese punto 6, 9, 4, 4, 4, 4, le habíamos dicho que multiplicamos el punto 6, 9, 4, 4, 4, 4, 4, por el 36, que es el divisor. Y nos va a arrojar 24, 9, lo redondeamos a 25. Oye, pero ahora, ¿cómo lo podemos comprobar? A ver si lo que nos estás diciendo es cierto. Bueno, hagamos la división. Esto lo vamos a mover porque nos va a arrojar más despacio hacia abajo. Vamos a hacer la 4 por 3 son 12. Entonces, tendríamos menos 12. 15 menos 12 nos da un resultado de 3. Bajamos el 7. Permítanme tantito. No, es 36 el número, perdón. Estoy haciéndolo mal. Ya me pensé que era 15, que era 10. Estoy mal, estoy mal, estoy mal. Ok. 4 por 6, 24. Llevamos 24, llevamos 2. Y 4 por 3, 12. Y 2, 144. Ok. Entonces, 157 menos 144. Nos quedan 6 y 3, 9. 9 y bajamos el 3. Entonces, este lo hacemos más grande. 93. Ahora, 3 por 6, 18. Llevamos 1. Y 3 por 3, 9 y 1. 10 sería 108. ¿Verdad? Ok. Pero aquí tenemos un problema. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? A ver. Esto es 144. 140. 157 menos 144. Tengo mal mi resta. Aquí la resta la estoy haciendo mal. Son 157 menos 144. Nos quedaría 13. Y bajamos el 3. Quedaría 133. Ahí está. Perdón. Y luego, 6 por 3, 18. Y 3 por 3, 9. 108. Ahí está. Son 133 menos 108. Nos da un resultado de 25. 10. Ahí sale el 25. Ok. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a comprobarlo. Que mis matemáticas no me hayan fallado. Sacamos la calculadora. Aquí tenemos. Vamos a hacer la primera multiplicación. 36 por 4. 144. Y luego, el 133. Tenemos el 133. Ok. Luego, 36 por 3. 36 por 3. 108. Ahora, 157 menos 144. Nos daba 13. Bajamos el 3. 133. Y luego, el 133 menos el 108. 25. Ahí está. Chicos, ¿les quedó alguna duda de cómo obtener el divisor y cómo obtener el dividendo? No. Muy bien. Pues, es muy bueno que podamos practicar todos. A todos nos sirve. Yo soy padre de familia también. Este, nos sirve repasar. Nos acostumbramos mucho a usar la calculadora y no estar haciendo multiplicaciones. Pero tenemos que utilizar nuestra mente. Entonces, saquemos provecho de todo lo que estamos pasando ahorita por la contingencia del coronavirus. Espero que todos podamos estar aprendiendo acá, ayudando a los padres de familia y a los hijos que están estudiando con diferentes temas. Si les gustó el video o si les sirvió de utilidad a todos ustedes, por favor, denle un like y síganos. Primero Dios, todo estará bien. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.